HCH felicita a todos los cumpleaños en este día. En este día tan especial queremos felicitar a Daniel Eduardo Gómez por estar de cumpleaños. Les saluda a toda su familia quienes desean que el Señor Jesucristo le bendiga y que pase un feliz cumpleaños. Muchas felicidades a estas bellas gemelas, Avid y Kylie hasta San Ignacio Francisco Morazán por estar cumpliendo 7 añitos de vida. Que el Señor Jesucristo le bendiga y que pasen un feliz cumpleaños. Hoy se encuentra de manteles largos la reina de la casa, Yanira Reconco. Les saluda a toda su familia quienes le aman mucho y desean que el Señor Jesucristo le bendiga y que cumpla muchos años más de vida. Hoy es un día muy especial porque está de cumpleaños la guapísima Irmita Janet Hernández por estar cumpliendo 40 años de vida. Les saludan todos sus compañeros de trabajo, su familia, amigos quienes le aman mucho. Muchas felicidades a la princesa de la casa, Sofía Abigail, por estar de cumpleaños. Les saluda su mami, su papi y demás familiares quienes le aman mucho y desean que cumpla muchos años más de vida. Un día como hoy nació la princesa de la casa, Ariana López, quien está cumpliendo su primer añito de vida. Les saluda su mami, Ángela Amador y su papi, Douglas López, quienes desean que el Señor Jesucristo le bendiga y que cumpla muchos años más de vida. Queremos felicitar a Emily Alexandra Rodríguez Hernández por estar cumpliendo dos añitos de vida. Les saluda su papi, Gerardo Rodríguez y su mami, Roxana Hernández, quienes le aman mucho y desean que el Señor Jesucristo le bendiga y que la pase de lo mejor. Hoy es un día muy especial porque nació el príncipe de la casa, Ángel Isaíl Flores. Les saluda su mami, su papi y demás familiares quienes le aman mucho y le desean un feliz cumpleaños. HCH felicita a todos los cumpleaños en este día.